Mensaje de Putin al mundo Hace unos momentos, el presidente ruso Vladimir Putin decidió dar un mensaje tanto para los rusos, tanto para el mundo entero. Y en él, dejó muy clara su postura e hizo una muy fuerte acusación. En su mensaje, él comentó que Rusia no tiene la intención de ocupar Ucrania, es decir, que Rusia no quiere apropiarse del país. Y además, que el gobierno de Ucrania tuvo la opción de resolverlo todo sin ninguna acción militar de por medio. Y que fue Ucrania quien siguió los consejos de Occidente y sobre todo de Estados Unidos para provocar todo lo que está pasando actualmente. La tragedia, el dolor, los enfrentamientos y los fallecimientos. El presidente Vladimir Putin dijo lo siguiente y cita. A las autoridades de Kiev, a través de diferentes canales, con el fin de evitar el derramamiento de sangre, se les ofreció no participar en combate y simplemente retirar sus tropas de dombas. Entonces, no quisieron hacerlo. Quiero subrayar que Ucrania, alentada por Estados Unidos y una serie de países occidentales, deliberadamente se preparaba para un escenario de fuerza. La presencia de las tropas rusas cerca de Kiev y otras ciudades de Ucrania no está relacionada con una intención de ocupar este país. No tenemos este objetivo. Es así que su mensaje es claro. Según él, Rusia no quiere apropiarse de Ucrania, sino más bien quiere quitarle sus armas. Y es que, según sus investigaciones, Ucrania estaba siendo armada por Occidente, sobre todo por Estados Unidos, para que de ahí saliera un ataque hacia Rusia. Es así que el objetivo de Rusia es simplemente eliminar todas esas armas por su propia seguridad. Además que antes de la operación militar especial de Rusia, ya que Vladimir Putin nunca ha aceptado que lo que está pasando en Ucrania es una guerra y mucho menos una invasión, sería culpa completamente de Ucrania. Y es que acusa que el gobierno de Ucrania tuvo tiempo de negociar una salida pacífica y no armada, pero al final no quisieron hacerlo. Ahora bien, en su comunicado, el presidente de Rusia todavía dijo más cosas. Él aseguró que durante años, la zona del Donbass, donde había grupos separatistas que querían separarse de Ucrania, fueron atacados inocentes, incluso niños, por las fuerzas oficiales. Y que de eso Occidente no había dicho absolutamente nada. Sí, ante los ataques de las fuerzas de Ucrania, donde inocentes sufrían, Occidente simplemente miraba hacia otro lado. Es por eso que él dijo lo siguiente y cito. Como si no hubiera pasado nada. Precisamente de este modo, apartaban su mirada con hipocresía los últimos ocho años, cuando las madres en el Donbass enterraban a sus hijos y cuando le quitaban la vida a los ancianos. Tras esto, Vladimir Putin hizo otra fuerte acusación, diciendo que es Occidente quien está estimulando a Kiev, es decir, a Ucrania, para que continúe los enfrentamientos. Putin dijo lo siguiente y cito. Para nosotros también es evidente que los patrocinadores occidentales simplemente alimentan a las autoridades de Kiev a continuar este derramamiento de sangre. Les suministran cada vez más lotes de armamento, entregan datos de la inteligencia, brindan otros tipos de ayuda, incluido el envío de asesores militares y mercenarios. Pero con todo y eso, Putin aseguró que su plan sigue avanzando con éxito y que Rusia está logrando todos sus objetivos. Ahora bien, Putin acusó que las sanciones impuestas contra Rusia también son un arma, pero que están golpeando no solo a los rusos, sino también a los europeos y a los estadounidenses. Y que esta representa una lección para los negocios rusos, que mejor inviertan en su propio país. Y por último, mandó un mensaje para todos los ciudadanos del mundo, diciendo que sin su país, los gobernantes dicen que la situación económica y la crisis tiene que ver por lo que está haciendo Rusia, que eso es una mentira. Incluso él aseguró lo siguiente y cita. La verdad es que los problemas actuales que afrontan millones de personas en Occidente son resultado de las acciones de las élites gobernantes de sus estados. Es así que en resumen, Putin dejó puntos claros. Él comenta que Rusia no quiere apoderarse a Ucrania, que simplemente la está desarmando, porque si no, todas esas armas iban a terminar atacando a Rusia. Y es que Occidente ha estado armando Ucrania durante años. En segundo lugar, que Ucrania y Rusia pudieron ponerse de acuerdo, pero que los ucranianos, siguiendo los consejos de Occidente y sobre todo de Estados Unidos, no quisieron hacerlo. Y por eso todas las víctimas no son culpa de los rusos, sino de ellos. Además, que los gobiernos de Occidente son hipócritas, porque durante años la gente sufrió en el área del Donbass, muchos inocentes, y ellos miraron hacia otro lado. Y por último, que las sanciones sí están afectando a Rusia, pero afectan mucho más a Occidente. Y que la crisis actual mundial, sobre todo económica, no es culpa de Rusia, sino es culpa de las élites gobernantes de cada estado, que no han hecho bien su trabajo. Es así que el conflicto continúa. ¿Dónde terminará todo? No se sabe. Aún así, apenas salga nueva información, te la estaré compartiendo de inmediato. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, Demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.